Buenas chavales estamos aquí en un capítulo de Poké Memeo con Pedro. Hola. Estamos aquí, estábamos en el barquito. Haciendo las habitaciones. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a entrar aquí. Ah, le toca la de arriba. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. La de abajo ya la hicimos. Anda. Este mal mayor. Un viejo. No, un viejo no, un señor. ¿Qué es un señor? Lo saca un growlet. Hostia, yo quiero uno. Anda, que bien, contra Mr. Milion. ¿Qué? Contra Mr. Milion va muy bien este, ¿no? Pues yo me pasé el esto con el de agua. Un rayo. Nivel 32. He subido. Hostia, otro growlet. Y yo, voy a poner que compro yo. ¿Qué puedo comprar? Un Torchic. ¿Un Torchic? Estaría bien, ¿no? Estaría bien, ¿no? Es que ya tengo el Charizard. Ah. Pues... Yo qué sé. Un... El de planta, eh, yo. El Grobile. Agulibre. ¿Cómo se llamaba el Grobile? Hostia. ¿Qué pasa? Agulibre ese. No sé cómo se llama. Agulibre ese. Ah, claro. Está hecho mierda. ¿Cuál puedo poner? No sé, sí. Da igual. Vamos a la segunda vital. Una señora. Oh, nos cura los Pokémon. Anda. Agulibre. O a mi... El Dropil le hace falta. Pues yo ya había ido... Al centro. Y no lo mato, diga. Hostia, otro señor. Y le hago una asco a ella. Menos mal que quedaba poca vida. Necesito un... Un tipo psíquico o algo de eso. Vale, un vagón. 10.000. ¿Dónde? Hostia, un Bulbasur. ¿Por cuánto? 25.000. Un cadabra. Cato mierda. Ahí ya es nivel 64, pero... Se lo comete por el cubito. Yo voy a crear un... Nuevo de estos. Vamos al siguiente. Eh... Sí, comercio. Esa es la que cura. Oju, he tocado algo. Yo quiero un Ludicolor. Que he tocado, Pedro. Ay, Dios mío. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, vale, que he abierto el mío esto. Vale, vale, ya está. Vale, eh... ¿Qué estaba haciendo yo? Sí, a una no haré 2.000, tú. Y un... Y un Verdun... Y un Verdun... 20.000, tío. Quiero un Otto 8, tío. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé quién es. No sé ahora. Ya me ha hablado. ¿Quién te ha hablado? El Vagón... Cuarta Isla, dice. No, no, no. Cuarta Isla, no. El Vagón este... Es verdad que ahora los de nivel 30 y pico me hacen caso. Ah, no le voy a decir que no tengo huevo. A ver, tengo el de agua, el de fuego sí, eso. Qué bichos hay, Tocho, tío. Yo a este no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque el tío no va a venir. Y el Cadabra, tío. Luego lo he evolucionado a la Kazan, si te lo intercambio. Ya, pero está... Hostia, está hecho mierda. Me encontré en... Deuford. Está en el 2. Vale, vale. No sé ni lo que es. Un Squirtle 30 mil, tío. ¿A qué enseñar? No sé lo que es Deuford. No sé si que vaya. Hostia, una Pokeball ahí, ahí. Hay uno que está vendiendo un Hariyama, ahí. ¿Cuántos? No sé, dice que ofrezca. Y me pone ok. Ok, ¿qué? Si no te diste nada. ¿Qué me puedo comprar? Tengo el de agua solo, de momento. El Charizard no me sirve. Un Eevee. Un Eevee 15.000. Un Eevee 15.000. Un Eevee 15.000. Dos Eevee 15.000. Dos Eevee 15.000. Dos Eevee 15.000. Dos Eevee 15.000. ¿En serio? Que puedo tener... El... 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 El mío. Yo antes he visto aquí un... El Espion, tío. El Espion. Te lo voy a perder. Mi Espion. Yo quiero mi Espion. Pero después el Eevee 15.000. Pero después el Eevee 15.000 lo puedo conseguir gratis. ¿No te acuerdas dónde era? Pero daba el tío ese que ha ayudado a hacer... Que tenías que ir... Ah, por detrás de un piso. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Sé que te quedas gratis, pero no me acuerdo dónde. Tío, con la venta de mis herillamas. Un Charizard nivel 70-100.000. ¿Qué dices? No lo pongo. Mira, necesito evolucionar a Wartortle a... A este, ¿cómo se llama? Joder. A Blastoise. Para el gimnasio de eléctrico. Y necesito comprar un Pokémon. Un Espion, un Espion. Un Espion. Ah, está bien, creo. Un Espion. Dame el Espion. Damel Espion. Give me Espion. Give me Espion. Alá, 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 alá. 331. 331. ¿Y el Heercross? ¿De qué voy a estar bien? Hostia. Tío, es el carmini Belsien también. Tiene el cuantito. 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 Mira, cuantito. Mira, cuantito. Un Pichot, un Pichot. Pajarroto se llama tío. Pajarroto, se llama, tío. Me cago en todo, tío. Un Jolton, un Jolton. A ver. Nivel 100. Joder. Vale, aquí un tío que vende. Un Mowly de eso, un Primark, Tentacruel, Bonita y Sandler. 15.000, todos. ¿Todos? 15.000. Sí. ¿A qué nivel están? Tentacruel a 38. Mowly este a 18. Primark, 31. Cuidado. Bonita 34. Pero es que eso lo puedes capturar. Sandler 13, coño. ¿Me pone CDVC? ¿Un Pikachu, un Doge Clops, un Whiskars? Sí, el Whiskars. ¿Y el Pikachu? Ya tengo uno, pero... ¿Y el Blaster? ¿Qué me está hablando este hombre? Me pone CDVC. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? Tanto flipado. Y me pone dónde está y te he dicho que tiene el barco. Uh, uh. Un Combustion. 15.000. Está hecho mierda, tío. Un Dragonite. Un Dragonite. Un Dragonite. Ya está. Pues lo bloqueé a este hombre. Dame el Dragonite. Al nivel 90. Está hecho mierda, pero es un Dragonite. ¿Cuánto vale? No sé. Pero está chetadísimo. Ataque... Ataque ala, enfado, hiper rayo y danza dragón. Nivel 90. ¿Qué hago? ¿Le pregunto cuánto es? Vale. Eh, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tú, tú. Yo voy... Vamos a la parte de abajo. Voy. Ah, dice que no se vende. Lo ha puesto para presumir. Ajá, muy bien. Me cago en todo. Me está metado por el culo, mire. ¿Y para qué lo pone? Para presumir. Ah, yo es que no estoy en un texto de comercio. Voy a crear una nueva ventana. Comercio. ¿Qué me está hablando? Quiero que me salga el susurro, el canal de comercio, el canal del canal, el anuncio del sistema, y gritar, no sé lo que es, y esto, crear ventana. Bueno, vamos para figas. Perfecto. A ver, espierta que quieres. ¿Arriba qué es? Más habitaciones. Pero muchas. Un bell de un tío. Cuatro, cinco, cinco bell. ¿Qué hay más? Puedo entrar al primero. ¿Este señor pelea? No. Te dice no se quede en el noble. Sí. Que durante uno de sus viajes vio un... Un Pokémon así. Pues muy bonito. Oste, un meditán. Y un hielo, dos, cuatro mil. Un pescador. Que pesca. En un río. Un Chinchou. Ah, vale, vale. Ocho millones. Está bien. La fiesta que hay es la de los cuarenta principales. Un Loaded, un Esmer... Un Espeon. Un Espeon. Ah, ah, ah. Un Espeon. Yo, eh, Ale. ¿Qué? El Loaded tiene 231. ¿Sí? Sí. Seguro, ¿no? Lo que pasa es que el otro está tocaillo, pero... Espeon de un Pichio por 100.000. Sí. A ver cómo está el Pichio. Es que se llama Pajaroto, tío. ¿Qué? Un Absol. Ah, sí. Absup. Ay, los Absol. Eso es alto. Es tan bonito. Joder, tío. Yo quiero comprar algo. Que tengo 20.000 ya. Yo 12.000. ¿De dónde saca yo 20.000 de dinero? Pues, tío, esto te da una pesta. Pues, vamos a hacerlo todo. Claro, claro. Eso se te tiene. ¿Qué me puedo...? En plan, tengo el de agua solo. El Charizard está por ahí. Por si acaso. Uno de ojo. O eléctrico. Quiero un eléctrico. O uno de planta. O uno psíquico. Es que el psíquico va a ser Epeon. Un Mewtwo. Un Mewtwo. Yo, si tiene el Quaster S. Mira, voy a poner... Eh... Bui... ¿Qué Pokémon hay más chetao que Jolteon? Eh, no sé. El estréico. El estréico. No sé si es que me gusta más Jolteon. No, mi el estréico. Hombre, el el estréico también está chetaísimo. Voy a poner Bui Jolteon. A ver qué me dan. Me ha hablado, me ha hablado un tío. Mucho. Bye Jolteon. ¿Qué pasa? Le digo, ¿cuánto vale el Quaster M? ¿Me dice mucho? ¿En serio? Y le pongo, ok, una carita triste. No de la gran puta. No me dice ni lo que vale. ¿Qué será, cabrón? A ver, ¿qué es lo que me dice? Buah, Warthorce que está paralizado, tío. Este me habla de corte. Corte. El jefe del barco este nos da corte. Tía, un vícolos 450.000. ¿Cuánto tiene? Venga, tío. ¿Qué tiene eso, tío? 28, 31, 31, 28, 31, 31, 30, 31, 31. Este tío no dice nada, ¿no? Hostia, un WM. A ver. Joderilla. Tengo ya 22.000 casi, ¿eh? Me voy a poder comprar algo, tocho. Vale. ¿Qué? Un salame. ¿Cuánto? A ti. ¿Cuánto? Ya está. Esta al fin. Mira más, más. Un Jolteon, un Jolteon. Un Jolteon. Un Jolteon. Nivel 100. Anda. Un 31. Un Belton, un Belton. 20.000. Este Jolteon está chetadísimo. Pero es que yo no lo quiero tan, tan... Al nivel 100. Yo quiero uno para subirlo yo y... Un Vagón, 15.000. ¿En serio? Sí. Nivel 38. Eso está bien, ¿eh? Un Dratini, un Dratini. No sé qué hacer, tío. ¿Por 15.000? Un Dratini está de puta madre, ¿eh? Sí, pero... Pero está hecho mierda. Un Espeon, Ale. ¿Cuánto? A ver. Nivel 31. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Le pregunto. Sí. ¿Dónde está? Un Kingra, ello. Pero es que ya tengo de agua. Ah, que es que hay dos. Este es otro. Un Flygon. Ah, este lo he bloqueado yo antes. Ah. Pero este me habla, espérate. Y me cabe. Este Espeon se llama... El tío Yukio. Sí. Está el Espeon un poco... Para regular ti, ya. No, no me gusta, ¿eh? Un Electro. A ver, ¿cuánto me ha dicho? Oce. 5K. No, 5K no lo veo. Y me dice que sí, pues mira. Y me dice que no voy a salir. Ya. Se ha quedado todo rayado. Te metes tu 5K por el culo, ¿eh? Un Rapidash 11.000. Un Raijo. Tengo 15.000 ya. A la hora he peleado con la otra. No me he dado cuenta. Yo tengo 22. 23. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a poder comprar algo tochísimo, ¿eh? Digo. Yo me quiero comprar un Belkin, tío. Pero es que vale 20.000 y tengo 15.000. Ah, pero me lo puedo comprar viendo la Pepita. Claro. Tío, espérate, le gano a este tío y vamos. A ver. ¿Serán los dos iguales? Y yo que yo compro yo, el té a un tío. Ah, y uno que está bien y otro que está hecho mierda. Vale, vale. 30. Va a irse 30 por el este, ¿no? Hostia, un Gengar. ¡No! ¡Lol! ¡Pedro! ¿Qué? ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha salido mi enemigo? ¿Qué dices? Que sí, y mi... Y mi... Y mi... Y mi guardaorte no tiene vida. Que le queda un PS. O por ahí. Qué gracia, algo por avisar. Ahora lo han ocurrido. Al... Al quito tropio. Bueno, el tropio va bien. Me la juego. Espérate, si le pongo una super poción, creo que aguanto. Creo. Ataque rápido. Ya empezamos, tío. Encima estoy paralizado. Un mordisco. Y ahora saca al Pidgeot. Un Ibisaur. Me saca el Ibisaur al nivel 20. Nivel 20 me dio por culo. Ah, le he perdido el verdón. Aquí está. Pero, ¿cómo es más rápido el Ibisaur que yo? Ay, que no le puedo hablar. Joder. Traigo. Jesús ha enviado cadabra. Confusión, no. Confusión, no. Aquí está. Estoy paralizado. Aquí está el Adri. ¿Dónde? Es que le he puesto a Adri y al enemigo. Ah. Y yo me ha matado, tío. En serio. Si es que no tenía vida. Ahora no puedo huir, tío. Ahora que hay un Benasaur. ¿Cuánto? ¿Dónde? Y es bueno. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Dile que sí. No, pero es una... Tiene unos pocos de 31. Ah. A ver. Si con que tenga 20 y algo me conformo. Un Flare, un Flare. Ah, 531. Joder. ¿No hay nada o qué? Me ha sacado el Piki Otel primero. Pues nada. Al centro Pokémon. Voy para allá. ¡Hola! Díselo. ¡Hola, cuánta gente! ¡Dios mío! ¿Qué pasa, ¿eh? Que hay mucha gente. ¿Qué le ofrezco? ¿A quién? Por un Benasaur 50 con unos pocos 31. 20. Hostia, ¿y el Dragonite? Que no. Vale. Un Raticay. Joder, tío. Vamos. No me tengo un golpe. Y ahora el cuarto es que me ha traído otro golpe. Ahora. Vamos a Marika. Vamos por culo. Estoy con 50.000 y ya. A eso no llega. Tengo 16. Un Vagón 15.000. Ya, esa es la versión. Pero está potente. Regula. Está decente, Guillo. Para lo que hay vendiendo. Y luego piensa que evoluciona el Salomans. Hombre. Salomans tira mucho. Pero es que ese Bellum que no le podía hablar también tira mucho. ¿Esto me da corte? ¿Esto me da corte? Me ha dado corte. Necesito. Vale. Me ha dado corte y ya no lo voy. ¿Quién te ha dado corte? El capitán. ¿Y por dónde has ido? Pues justo enfrente de donde le ha ganado a tu enemigo. Hola. ¿Cómo que? ¿Que ganas a tu enemigo? Y adelante hay una cadera, pues sube. Ah, es que le tengo que ganar, ¿no? Hombre, es lo suyo. Bueno. Pues vamos a ver. Un Yama. 50k. Claro. Claro. Yo quiero algo tipo Flygon o algo yo que sé. Yo quiero Flygon, Bellum. Va, comenzaré. Venga. Estás petadísimo, ¿eh? Sí, has visto a toda la gente, ¿no? Sí. Tío, pues voy a poner Hariyama por 12.000. No me lo compran nadie. No, me he equivocado, tío. He hecho hidropulso sin querer. ¿Golpe crítico? Da igual, da igual. Está bien. Ya no toca gimnasio, ¿eh? ¿Qué? Ya no toca gimnasio. A mí me toca comprar algo. Pero segurísimo. Voy a entrenar a este medio un poco. Yo quiero que evolucione ya a este antes de entrar al gimnasio. Puto pilloto. Si le saco voy una fecha de niveles. Un cadabra. Es que al cadabra no sé lo que le afecta. Afecta. A la 21.000. Yo tengo 23.000, tío. A ver, ya estoy afectado. Y yo ya me dejaría más por 10.000. Y ya, si no, vamos. Si no me lo compran, ya me lo quedo. Vale, ya me lo he pasado. Vale. ¿Qué es una Pokéver? Joder, tío. Decentaje. A ver, este. He peleado contra uno. Oye, no me compran, es de Riyana, ¿eh? ¿En serio? Digo, ¿quién está Tobin? A la llamada o corte. Voy para allá. Un yorte, un yorte. ¿Qué hay por aquí? Un cergo. ¿180.000? ¡Hala, hala! Sí tiene un 31. Esos eran todos, ¿no? Tiene un 31, tío. Es que la gente lo vende muy caro, tío. Joder, tío. Y una Master Ball, un pit y otro, sofoco y piedra agua por 10.000. Sí, pero... Tengo 24.000. ¿Qué puedo comprar por 24.000? Y voló. Es que no hay nada, tío. Ale, ¿qué llevamos de vídeo? 24. Estoy ya llegando. Acabo de empezar a pelear con uno. ¿Y? ¿En dónde? A la derecha. ¿De dónde? De... ¿Dónde sale del barco a la derecha? Que está la cueva de los Zicles. Magnitulo 8 me ha hecho. Mi hermano me ha quitado mucho, ¿eh? Qué gente, tío. Un Charmande por 20.000, ¿eh? ¿Dónde va? Y yo compré un Bulbasur. Hombre, un Bulbasur está bien. Es este, hombre. ¿Y cómo le habla al tío este, tío? Es que hay alguno que no se puede. Es que está encima el nombre, ¿sabes? Ale, ¿te acuerdas del vagón por 15.000? Sí. Vale 10.000. ¿Cómo que vale 10.000? Que le ha bajado a 10.000 y yo se me lo compré yo. Ya está. Opcionumbre. Ese también. Opcionumbre. ¿Cuánto? No lo pones, tío. Pero, ¿cuánto tiene? Yo tengo 20. Bueno, 21. Le voy a preguntar cuánto es el hombro. Un Gengar. Y apuesta bien, ¿eh? Pero mucho. Se llama Gasparín, pero vamos. Que no pasa nada. A ver si me responden. No me responde el del vagón, mire. A mí no me responde ni el del Bulbasaur ni el del hombro. Y he dicho, te lo compro, ¿eh? 1.40k. Vale, pues uno a la mierda. ¿Y el otro qué? El otro no me responde. Bueno, Ale. ¿Dónde estás? En el centro Pokémon. Es que hay mucha gente. Espérate. El hombro es un 40k, tío. Aquí estoy al lado tuyo. Mira el vagón de 10.000. Que lo sigue vendiendo. Pero lo estás hablando. ¿Qué le he dicho que se compro? Pero compro... A mí también el vagón está perfecto. Ciudad Carmin, Channel 2... Ven ya. ¿El Gengar cuánto cuesta? No sé. Me había preguntado. Espérate que aquí hay un vagón. ¿Es el mismo? No, no. No es el mismo. ¡Hostia! Un Grobile. Pregúntale. ¡Hostia! Este lo quiero yo, oye. Lyron. El Grobile, por favor. Lyron no está muy bien. Barbar. Nivel 35. No está mal este barbar. Bueno, Pedro. Nos despedimos. Bueno. Venga. Hasta aquí el video, chavales. Hemos hecho el barco. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.